Pues esos cambios que fueron importantes en la segunda parte para que el Lorca Deportiva consiguiera ese resultado de tres goles a uno y metiera mucha más diferencia con el resto de perseguidores en el grupo de primera autonómica. Y también hablaba José Ángel Jiménez con el capitán del equipo, con Antonio Robles, el autor del primer gol. Sí, la verdad que muy contento, sabemos que tenemos delante un rival dificilísimo, yo creo que lo ha demostrado, yo creo que es un gran equipo y bueno, la verdad que eso también tiene mérito a nosotros, que hemos hecho un buen trabajo. Hemos tenido quizás algunas lagunas del partido donde nos han dominado un poquillo, pero bueno, después yo creo que hemos sacado la casta y nos hemos llevado los tres puntos que para nosotros es importantísimo. Lagunas, alguna que ha llegado después del 1-0, parece que el equipo se ha relajado, pero ha conseguido imponerse al empate del Sangonera. Sí, como te digo, ellos son un gran equipo, han ido también a por el partido, estamos en la pelea por el primer puesto y bueno, yo creo que ellos también han hecho un gran trabajo, no hay que desmerecer el trabajo que han hecho ellos, pero es cierto también que quizás nosotros no hemos estado con la intensidad que hemos estado durante los primeros minutos y debido a eso quizás nos han dominado un poquillo. Pero bueno, como te digo, al final la segunda parte, pues bueno, le hemos dado todo lo que teníamos que dar para sacar el partido hacia adelante. No lo hemos podido hacer durante todo el encuentro, por eso te digo que hemos tenido lagunas donde el juego del equipo no ha sido brillante y ahí ha venido quizás el gol que nos ha metido Sangonera, por buen trabajo de ellos, pero bueno, yo creo que al final nos tenemos que quedar con la buena sensación de que el equipo ha trabajado duro durante los 90 minutos para sacar los tres puntos y al final, pues bueno, gracias también al apoyo de la afición que hoy ha sido una pasada, que en primera territorial tengamos la afición que tenemos y nos animen como nos están animando, para nosotros es un impulso grandísimo. Una afición que además que se ha ubicado hoy, gran parte de esa afición en el fondo sur del estadio y que ha ofrecido un gran colorido al partido. Sí, como te digo, para nosotros un privilegio contar con la presencia de tantos aficionados y sobre todo fieles y bueno, donde nos están animando en cada momento. Yo creo que esto es de envidiar, nosotros lo sabemos, vamos a hacer todo lo posible para mantenerlos contentos y pelear domingo tras domingo para conseguir el objetivo que es ascender. El objetivo que es ascender a territorial preferente, ahí estaba el capitán del equipo Antonio Robles. Y finalizamos el bloque del fútbol hablando también del Lorca Feminas, equipo que perdió 2-1 ante el Che Femenino. Se adelantaron las chicas de Fabrizio Natal en la primera parte, llegó la igualada antes del descanso y en el segundo tiempo el Che Femenino le dio la vuelta al marcador. 2-1 que deja al Lorca Feminas en décima posición, 14 puntos, el Elche Femenino un décimo con 12. El Lorca Feminas que todavía tiene 6 puntos de diferencia con el equipo que marca el descenso, que es el Real en Murcia, que tiene 8 puntos y que la próxima semana las chicas de Ángel Blanco tendrán de nuevo una salida complicada. Nada más y nada menos que hasta Valencia para medirse al Marítim, cuarto clasificado y equipo que se impuso 1-2 al Villarreal, al líder en esta pasada jordada. Dejamos el fútbol y hablamos del fútbol sala que hoy también es plato fuerte. Cafetería Espacio te invita este viernes 24 a la fiesta Brugal y Coca-Cola. Ven al calor del buen rollo y la mejor compañía. Habrá azafatas repartiendo regalos. Recuerda viernes 24 a partir de las 11 de la noche fiesta Brugal y Coca-Cola. Cafetería Espacio abierto desde las 7 y media de lunes a viernes. Y los fines de semana el mejor ambiente, el cafelillo simpático y la mejor fiesta. Cafetería Espacio, donde siempre, calle Curtidores 6, barrio de la Viña. Restaurante Hiroshima 2, abierto de lunes a sábado desde las 6 y media de la mañana. Variedad de tapas para almorzar, menú diario desde 8.50, cocina casera y carne a la brasa selecta. En Restaurante Hiroshima 2 te hacemos un presupuesto a medida para las cenas de empresa y celebraciones. Salones privados. Restaurante Hiroshima 2, en Polígonos Aperlor. Teléfono 629 650 116. Lorca. Dejamos el fútbol y hablamos de Fútbol Sala, de ese gran partido que se va a jugar esta noche a partir de las 8 y media en el Pallón de San José. Y para el que ya no hay invitaciones, desde ayer está todo agotado. Desde ayer lunes no queda nada para poder ver a dos grandes equipos de primera división de Fútbol Sala. Un histórico como es el Pozo Murcia, ante la revelación de primera división como es el Montesinos Jumilla. Un equipo que es recién ascendido y que aspira a meterse entre los ocho primeros, aspira a lograr el pase a los playoff en la lucha por el título. Partido correspondiente a la cuarta edición de la Copa Presidente. Las ediciones anteriores en todas venció el Pozo Murcia, que llega con la baja de Bebe, que ha recibido esta mañana un balonazo en el ojo izquierdo y no podrá jugar ante los Jumillanos. Y tampoco el próximo fin de semana en Lugo. El presidente del Pozo Murcia, José Antonio Bolarín, hablaba ayer que será una fiesta de fútbol sala regional en esa presentación que tuvo lugar en el Salón de la Federación Murciana de Fútbol y que servirá también para levantar el ánimo de la comarca de Lorca. Y por lo demás, el partido de mañana nos da opción a que se pueda conocer la región de Lorca un poquito más por parte nuestra, se pueda potenciar por el drama que sufrieron en el terremoto y de esta manera ayudar a que se conozca un poco más. Nos permite también homenajear a nuestro fallecido José Romera en un triste accidente de tráfico y bueno, tener la oportunidad de vernos Jorge Pastor y yo, que somos amigos, enfrentándonos otra vez. Y bueno, el equipo nunca tiene que pensar lo que pasó en el partido anterior, sino ir allí a disfrutar del momento y bueno, ya sabes que ayer Jumilla nos empataste ahí. Un partido que fue de empate en Liga y también hablaba con el presidente del Montesinos Jumilla de olvidar lo que pasó en Jaén con esos problemas que hubo con el Montesinos Jumilla en su último partido. Por cierto, una edición de esta Copa Presidente que se va a repetir a la del año pasado en la que se disputó en Portolumbreras y donde se impuso el Pozo Murcia. Dos equipos que llegan, pues igualados también en lo que es en competición oficial un Pozo Murcia que como hemos dicho es uno de los históricos ante Montesinos Jumilla que lo está haciendo realmente bien. De todo lo relacionado con este partido y también de ese homenaje a José Romera, tristemente fallecido en un accidente de tráfico hace algunos meses, hablaba Agustín Llamas. En primer lugar quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Lorca y del Pueblo de Lorca a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, pues el hecho de que haya podido decidir junto con su responsable en fútbol sala, Luciano, que Lorca sea la sede que acoja este torneo. Un torneo que como ya se ha dicho aquí en muy poquitas ediciones pues ha acogido un gran prestigio y que desde luego que acabe pues eso también va a repercutir positivamente en el nombre de Lorca. Más allá de ello yo quiero recordar aquí el apoyo de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia con el pueblo lorquino, donde entre unos proyectos y otros ha destinado al pueblo de Lorca infraestructuras deportivas y también a esa mesa solidaria que tanto ha ayudado y sigue ayudando al pueblo de Lorca con más de dos millones de euros. Yo creo que es la federación que más ha apoyado al pueblo de Lorca en lo deportivo a través de los recursos y que yo quiero aquí hoy recordarlo aprovechando de que ese apoyo se mantiene en este caso pues con la evidencia de haber elegido a Lorca como sede de esta copa. Una copa presidente que como digo va a acoger el pabellón de San José, un evento totalmente deportivo y gratuito y que también a lo deportivo también se acompaña de lo sentimental ¿no? En este caso a ese homenaje más que merecido por parte de la Federación y del Fútbol Sala de la Región de Murcia a un joven que nos dejó tristemente y que siempre ha estado vinculado al Fútbol Sala pero también a nivel familiar al mundo del deporte de Lorca. Por lo tanto pues mi agradecimiento a los dos clubes. Tanto el ciudad de Lorca, club donde se crió, como el Pozo Murcia, club en el que jugaba, así como el Ayuntamiento de Lorca y la Federación de Fútbol rendirán homenaje a este Lorquino, José Romera y a su familia que siempre ha estado relacionada, ha estado y está relacionada con el deporte en Lorca. 600 personas estarán presenciando ese partido en el pabellón de San José en el que estarán los presidentes de los dos equipos así como el presidente de la Federación Murciana de Fútbol, José Miguel Monge Carrillo y el encargado en materia de fútbol Sala de la Federación, Luciano Herrero. Los colegiados de este partido serán Marín Márquez y Martínez Flores. Destacamos además que en el Pozo Murcia jugarán José Ruiz, Miguelín, Raúl Campos y el arquero Rafa que han sido convocados con la selección española de fútbol Sala para disputar el europeo que se llevará a cabo del 28 de enero al 2 de febrero en Amberes, en Bélgica. Una clasificación que logró el combinado español de José Venancio López en Águilas este verano que jugó ese pre-europeo. Y precisamente el integrante del Pozo Murcia, José Ruiz, hablaba de esa final que se va a jugar esta tarde noche en el pabellón de San José. Bueno, tenemos que ganar hoy porque tenemos que seguir siendo el referente en la región. Tenemos que hacer un gran partido. Aparte, Jumilla es un equipo que seguramente saldrá con todas las ganas por ese título. Al final todo el mundo quiere ganar al Pozo y debemos salir enchufados desde el principio porque ellos se lo van a tomar muy en serio y ese es un título que tenemos que ganar. Bueno, yo creo que distinto. A las alturas que estamos ahora de competición yo creo que es otro partido totalmente diferente y veremos a ver una final porque siempre hay un poquito más de tensión y entonces veremos a ver cómo va transcurriendo el encuentro. Bueno, de momento no. De momento vamos a pensar en el de hoy y luego ya prepararemos el partido del fin de semana que todavía quedan unos cuantos días. Vamos día a día porque si no al final se nos acumula el trabajo. Pues recuerden, 8 y media de la tarde, partidazo, enhorabuena al que tenga localidades para ver ese partido de división de oro de fútbol en la sala nacional, el Pozo Murcia Montesinos Jumilla. Collado Pack Express, envases desechables para alimentación, carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, bolsas de un solo uso, todo para caterings. Collado Pack Express, productos biotecnológicos contra la suciedad. Elimina todo tipo de olores. Asesoramiento personalizado. Collado Pack Express es mucho más. Visita nuestra web en Polígono Sapa Lorca, teléfono 868-181113. Collado Pack Express, soluciones para cada caso de envasado. Bueno y vamos a cerrar esta edición deportiva hablando de Deportes Solidaridad porque se ha creado un equipo, Almohadillas Reto Yo Si Puedo, para recaudar fondos a beneficio de causas solidarias de Lorca y que en 2014 ayudará a la Asociación de Pades de Atención Temprana. 30 personas, corredores, triatletas y corredores de montaña pondrán a la venta camisetas, pulseras, solidarias, publicidad y unos 2.000 kilómetros que recorrerán durante este año para adquirir material que permita el entrenamiento de niños de más de 6 años que han pasado por el Centro Municipal de Atención Temprana. Se ha presentado este reto esta mañana en el consistorio Lorquino. Ha estado Agustín Llamas y el triatleta Lorquino Cristóbal Cáceres que el año pasado realizó ese reto a favor de la Asociación de Enfermos de Parkinson de Lorca que recaudó 5.000 euros y que este año se iba a tomar un descanso pero que entre todos le han dicho nada de descanso, no sumamos nuestros amigos, tus amigos, no sumamos a que este reto siga creciendo y para 2014 nada más y nada menos que 2.000 kilómetros con diferentes pruebas que ha ido hablando y desarrollando y sobre todo destinadas a la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana. Bueno, contaros que esto viene del año pasado, ¿no? Yo comencé un reto, un reto para recorrer 1.000 kilómetros en pruebas de triatlón, montaña, maratones y en ese camino que recorrí durante más de 10 meses pues se me fue uniendo gente, amigos de la infancia, compañeros de instituto, gente del deporte que ya conocía hasta que al final yo quería de alguna manera dejarlo zancado cuando yo le entregué el cheque simbólico a esta asociación de ASLEP, de enfermos de Parkinson, quería dejarlo zancado y tomarme un año más tranquilo pero ellos mismos me han insistido en que sacáramos un equipo está claro que esto no es un club, no vamos a estar federados sino que somos una unión de deportistas, va a haber triatletas, va a haber corredores de trail, va a haber corredores normales de carreras, de maratones, de medias y una serie de deportistas que me han pedido que de alguna manera creemos un equipo y con la idea de que esto continúe todos los años que esa energía la continuemos muchos años que cada año podamos ayudar a una asociación de Lorca que creo que son muy necesitadas todas tienen muy buena intención y este año pues de alguna manera por la relación, por el deporte que tengo con Chumi que ella también nos ha apoyado siempre pues no ha hablado de sus necesidades los niños de atención temprana cuando llegan a los 6 años empiezan a tener problemas con las subvenciones se acaban las ayudas y paradójicamente con los que llegan a los 6 años quizás sean los que más necesidades tienen y ahí es donde nosotros queremos colaborar eso a ellos le ayuda a tener la idea de crear un proyecto de continuación que se llama Contigo Aguanzo que tiene unas necesidades por un lado de personal y por otro lado de material nosotros este año con nuestro proyecto queremos ver si de alguna manera podemos afrontar los gastos del material que quedará ya para ese proyecto y para otro año que todos esos niños puedan utilizarlo y a ver si pueden mejorar sus condiciones físicas pues muchas suertes y enhorabuena para este proyecto reto yo si puedo que Cristóbal Cáceres se encabeza con 30 deportistas más de la ciudad de Lorca se presentará la presentación oficial jueves 8 y media de la tarde en Jardines de Lorca y cerramos indicando que mañana se va a presentar el campeonato europeo de balonmano playa juvenil será en Murcia estaremos muy pendientes a esa cita así como al partido de esta noche todo ello mañana aquí en Deportescope hasta luego chao